Hola gente bonita, bienvenidos a mi canal y a otro vlog El día de hoy Vamos a salir en familia otra vez Vamos a un viaje pequeño Un pequeño viaje A unos 60 kilómetros de aquí de la ciudad Vamos al hermoso Sonmar Ya les mostré Sonmar en invierno Pero no se nos ha dado ir ahorita que no hay nieve Entonces pues quiero conocer así sin nieve, ¿no? Así que vamos a ir el día de hoy No sabemos si vamos a regresar hoy mismo O hasta mañana temprano Dependiendo como es el clima Y dependiendo también del tráfico y todo eso, ¿no? Así que bueno A la tienda dejar unas cosas Que la chica Incha va a abrir el día de hoy Y va a cerrar Ella va a estar abriendo y cerrando la tienda Entonces nos vamos tranquilos Los gatitos también van a tener ahí supervisión La chica me va a hacer el favor de darles De comer Bueno, yo les dejé comida Pero igual por si cualquier cosa Ahí los va a atender ella Y Pues bueno Vamos todos, ahora sí les digo Ya está haciendo frío Rego mi hoodie Ya dejé comida a los gatitos de afuera también Cali ¿Qué haces? Bueno, aquí está Feroz Ya vamos saliendo Ya Le estoy enseñando su nariz Ya preparé un café aquí para llevar Porque no desayuné Ahí está mi suegra y a Lisa también Su primer viaje después de su periodo de espera A ver cómo nos va Mancha también está aquí Le decimos a Mancha que si va con nosotros Llevamos ahí Por si las dudas llevo mi computadora Y una maleta con ropa para los niños nada más Pero Mi suegra podía su medicina y todo eso ¿No? Ya Le digo que dejé bastante comida Llego a los gatitos para uno o dos días Pero igual va a venir Lisa a checarlos Así que me voy sin pendiente Si ya vamos saliendo por fin Ya cerré la puerta Tardamos un montón en salir Todo el mundo se va al baño Todo el mundo tiene algo Ay Dios Estoy lista desde las 8 de la mañana Y ya van a ser las 11 Ya ahora sí vamos saliendo El coche ha estado teniendo problemas Entonces de repente como que no agarra Pero ya Finalmente agarró Yo creo que pronto vamos a tener que cambiar el coche Porque ya no está agarrando bien Y este coche Y como ya está descontinuado aquí en India Pues no hay piezas Entonces No va a haber de otra más que cambiarlo Yo creo que en unos meses Por fin salimos Va mi cuñado hablando con mi compuña Ahora que le llama Pero ya nosotros vamos de camino Ahora sí a Sonmar Los test Son chequeos Venimos aquí ya entrando a Bueno a la carretera Nos hicieron test de COVID ahorita Todos miren Ya me tiene mareada Porque lleva diciendo como unas 100 veces Le pregunta a mi suegra que si le gusta Y le dice sí Y dice tú dijiste que no te gustaba Tiene como No sé Unas 100 veces que le dice eso a mi suegra Y ya me hartó Ya me mareo Ya me mareo Y el diagrama Dice mira Chalaga Dice que sí está bonito ¿Cómo la chalaga? Dice que sí está bonito Tú dijiste que no estaba bonito Chalaga Nos va a volverlo Nos va a volverlo ¿Cómo la chalaga? Usted va a volver a chalaga Chalaga Mi suegra que estaba viendo videos en YouTube Y que no le había gustado Pero que no había visto esta parte Entonces Pero no está molestando con eso Nos va a volver a chalaga ¿Cómo te sentís a empezar ¿Habens? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Suscríbete al canal! Aquí también con vista a la montaña Y también una parte del pueblito Lindo, lindo Ya se quiere dormir Big bed, una cama grande, sí Vamos a ir a comer Ya Estos entambres son las tardes de la tarde Bueno, cariño El restaurante Qué hermosa vista, miren Vamos a comer La comida es un curry de pollo Son lentejas Roti, bueno, había roti ahí Y este es un curry de vegetales Más pollo por allá Estamos comiendo, buen provecho Bueno, descansamos un rato la comida Y vamos a ir a explorar un poco aquí a los alrededores Este es el hotel Este es uno fresco ya Ya son las pasadas a las 5 de la tarde Y este es uno fresco aquí ¿Sabes? ¿Es bonito? Ya Me gusta el clima frío, me gusta mucho Bueno, vamos a ir a explorar un poco A ver qué encontramos aquí en el área Vamos a bajar un poquito al río No, no, no No corran Allá viene mi cuñada y mi suegro Mi cuñada y mi suegra Dar una vuelta aquí por el pueblito Miren, estamos súper pegaditos en la montaña Ahí está el hotel Y ese es un como pueblito Vamos a ver qué hay por acá, qué encontramos Está hablando para allá Put your hands on me Oh, but they have stones No, I don't want to burn my mouth Put the firewood in the fire Ahí traen palitos y le está llamando para que los eche ahí a la lumbre Vamos a ver Dice que no van solos Que quieren ir conmigo Put It's water, Aira Put one, put one It's too hot It's warm This way I'll take the little one Should I? Yeah, put It's warm It's warm It's warm Of course Why is it warm? Why is it warm? Why is it warm? That's it guys Why? It's warm Come on It's hot Why is it warm? Why is it warm? Why is it warm? I bought some pallets for the children And there were a lot of children from here Look A lot of children So we're buying some pallets for them They were enjoying them They loved them Dolly papa Dolly papa Dolly papa Why is it warm? Why are they warm? I want it warm A lot of children The last day That's it Thanks Why is it warm? It's warm I want it warm I know You need a lot of pallets That's it warm I want it warm That's it warm That's it warm Good 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 Llegaron de donde tantos niños Ya distribuimos todo Miren cuántos niños hay aquí Ya todos traen su paleta Bueno, esa bebé tiene doble Nos pidió doble Y Bad y yo estamos viendo el corre caminos Bueno gente bonita, pues ya estoy por tomarme mi café Ya terminamos de cenar todos Ya nos vamos a ir a acostar Y pues bueno, nos vemos en un próximo vlog Ya no les muestro mi cara porque les juro que si tengo cara de zombie No vale la pena Nos vemos en un próximo video Y gracias por acompañarnos en un video más Los quiero mucho, hasta luego Bye Bye ¡Suscríbete al canal!